Aquí tenemos los Seguías Bones, nuevo señuelo de la marca Seamonster, señuelo tallado a mano de poliuretano, colores llamativos como podéis ver, con un glow muy luminoso y de alta durabilidad. Por ahora están disponibles en tres medidas, 1.0, 1.5 y 2.0, los peces de 1.0 vienen con una corona y los peces de 1.5 y 2.5 se presentan con dos coronas. Son peces que tienen diferentes dibujos con un ojo muy llamativo, equilibrados todos a mano y que seguro que nos dan grandes alegrías.